¿Qué tal? Mi nombre es Billy y hoy vamos a empezar a demostrarles la realización de una ventana de 3 pulgadas línea tradicional. Para poder realizar esa ventana de un metro por un metro vamos a ocupar 3 metros de jamba, 1 metro de riel, 1 metro de cabezal, 1 metro de soclo, 2 metros de traslape, 2 metros de cerco, 2 carretillas, 1 jaladera y 10 metros de felpa. Para poder hacer el proceso de fabricación y armado vamos a ocupar una máquina de corte, un taladro, un desarmador, 16 pijas de 1 y media y 2 pijas de 3 cuartos por 10. Bueno, ya estamos en lo que viene siendo el área de corte. Lo más importante es usar su equipo de seguridad. Tenemos aquí ya la máquina, como lo ven, lo tenemos a un metro y procede el corte de la jamba que viene siendo nuestro ancho. Lo primordial es revisar las puntas que no vengan dañadas. Si vemos que en realidad no viene nada material dañado, se procede a cortar. Este viene siendo la jamba que es de un metro y vamos a proceder con el riel y la misma operación. Checar, revisar que las puntas no estén dañadas. Se corta al mismo medida de un metro. Bueno, volvemos a montar, ya cortamos nuestros anchos y ahora vamos a cortar alturas. Se vuelve a montar la jamba y hay un proceso. Para que nos dé la ventana de un metro por un metro, le tenemos que quitar 2 centímetros con 6 milímetros para que nos pueda dar la ventana un metro cuadrado. Y procedemos a rectificar la medida aquí. Se quitan 2.6 y nos va a quedar de 97.4. Bueno, ya tenemos nuestras dos alturas a 97.4, anchos a un metro. Eso equivale que viene siendo nuestro marco. Vamos a continuar con el proceso de cortar lo que viene siendo fijo y corredizo. Vamos a ocupar los elementos y el material que viene siendo traslape y cerco. Aquí normalmente podemos poner los dos puntos porque nos presta y nos facilita la máquina que nosotros tenemos. Y el proceso es igual, revisar que las puntas no estén dañadas. Lo más importante es que el fijo va a ser a la misma medida, 97.4. Vamos a proceder a cortar lo que viene siendo el corredizo, que a ese se le quita un centímetro más. Lo vamos a poner a 96.4 la máquina. Aquí si se fijan, tenemos una variación de un centímetro. ¿Por qué motivo? Porque esta es la corrediza. Si la dejamos a la misma altura, no les va a correr la hoja. Por eso es un centímetro más chica. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a cortar lo que viene siendo soclo y cabezal. Para que nos den las medidas, como viene siendo corredizo y fijo, vamos a quitarle 18 centímetros al metro. Y luego ya se divide entre dos. Ya la cantidad yo ya la saqué y es una medida de 41 centímetros. Bueno, como ven, ya tenemos todo lo que viene siendo el corte para realizarlo armado. Ahorita vamos a empezar con el armado. Tenemos tres opciones de hacer este tipo de entalle. Yo, si se fijan, corté una plantilla para no estar midiendo. El proceso es marcar. Marcamos aquí que esto es lo que vamos a cortar para poder empezar a ensamblar. Tres tipos de opciones. Una, lo podemos hacer manualmente con la cegueta. Otra, que tenemos la máquina, como nosotros tenemos el troquel, nosotros vamos a hacer el proceso con el troquel para que sea un poco más rápido. El entalle sería así. Bueno, vamos a proceder como les dije hace rato. Nosotros nomás retiramos lo que viene siendo esta ceja. Sí, con algo simple, unas pinzas y se retira. El siguiente paso va a ser hacer este tipo de entalle. Como les comenté, para tratar de evitar la filtración de agua. Se marca y esto es lo que se va a cortar. Ya sea con cegueta, máquina. Nosotros lo hicimos con la máquina. Sí, bueno, entonces el siguiente paso va a ser meter felpa. La felpa es muy importante para evitar ruidos. Aquí nuestro material viene con unas cejitas. Sí, estas. Y aquí es donde se va a meter la felpa. El siguiente proceso va a ser marcar los hoyos. Estas son nuestras fijas y vamos a proceder con el armado que viene siendo del marco. Checamos nuestras alturas del lado del entalle que le hicimos. Pues listo. Si ven, así queda el armado de la ventana. Ya tenemos lo que viene siendo el marco y ahorita vamos a proceder lo que viene siendo la hoja. Hay dos opciones, que abra de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Sí, nosotros ahorita la ventana la dejamos para que quedara del lado derecho. Muy importante esto. Para que la ventana quede derecha, tienes que poner tú tus rostralapes así. Si checas, hay un perfil que está más bajo que el otro. Nosotros tenemos lo que viene siendo esta plantillita. Hacemos esto y marcamos. Eso es lo que se va a retirar. Lo que vamos a retirar va a ser esta parte. Como pueden checar, ya está hecho lo que viene siendo el entalle. Igual, hay dos opciones. Hacerlo con la cegueta o con la máquina. Nosotros lo hicimos con la máquina. El siguiente paso va a ser barrenar estos cuatro perfiles para poder hacer el armado de las hojas. Que lo vamos a barrenar con el taladro. Se marca la parte de arriba, es lo que viene siendo el cabezal. La parte de abajo, lo que viene siendo el soclo. Se marca la venita, que aquí lo tiene. Si se fijan, tiene una venita. Y aquí queda marcado. Este proceso va a ser por ambos lados. Aquí lo único que vamos a ocupar van a ser dos brocas. La de un cuarto y la 316 para hacer los barrenos. La de un cuarto nomás se va a barrenar en la parte de adentro. Y por la parte de afuera va a ser la de 316. Bueno, entonces el procedimiento es hacer el hoyo para poner la carretilla. Quedaría así y las carretillas quedarían de esta manera. Algo muy importante es hacerle este tipo de ranurita. Para que, para cuando armemos, no estorben el riel o en la guía. Si se fijan, ya tenemos realizado lo que viene siendo las hojas. Lo que es el proceso de armado. Nos quedarían así. Sí, ahorita lo que vamos a hacer y proceder es montarlo en el marco que ya habíamos presentado anteriormente. Como pueden ver, ya está realizada la ventana. Sí, y así quedaría. Bueno, esto sería todo. Esto fue la elaboración de la ventana de 3 pulgadas con la marca Alumatic. Y somos Vitromatic. ¡Gracias! ¡Gracias por ver!